bonita dónde estás qué crees aquí una seguidora tuya está diciendo que que traes algo en la espalda qué traigo a ver qué, verga, dime qué que traes algo pues qué, pues el culo qué chido hacía espérame oh my god qué traigo, verga oh my god qué mira qué putas me estás diciendo qué traigo ¿qué? dime traes una etiqueta pegada ¿neta? sí, mira ay no mames neta, neta hasta el pinche precio 13.99 a la verga a mí me vale verga a mí se me pasó fashion, fashion, no sé qué verga ay yo la agarré de las bolsas y me las puse se pruebe yo así soy puta verga no mames no es un juego mira pues no me fijé si la traes ahí la traes así original puesta porque quieres que haga hay veces que me pongo los pinches calzones al revés volteados y no sé por qué imagínate si yo con los calzones al revés no vas a estar me voy a pensar pues no mames no importa la a mí me vale verga tú estás bien hermosa eso es lo que importa ya quítame la verga porque si no me dijiste sí, ya quítala a la verga no mames ¿la arranco? pues sí lo bueno es que la gente pone atención no mames pero ustedes en lo que se fijan ay no le voy a enseñar cómo agarro la ropa tengo bolsas y agarro la pinche blusa que se me antoja la aviento a la secadora para que se planche y me la pongo así es que a la verga oiga estás bien hermosa ay sí seguramente ay vuelta no seas hipócrita estás bien hermosa no ya ahí también ¿por qué no viste que traía la etiqueta? no me di cuenta no mames no si ya sabes que soy un estúpido ay estúpida yo que no andaba con la etiqueta ahí puesta y tú grabándome me hubieras dicho quítate la verga de esta pero soy un estúpido ay se me cae el celular ay sí se te va a caer verga vámonos ya vamos no 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 hay beso aquí no me dijiste la etiqueta no hay beso qué hermosa está ay seguramente qué hermosa está me estás enrollando las este ah y sí lo que sí me di cuenta que pusieron que traía un nido en la mañana no traigo nido miren yo voy a que me las desenreden lo que pasa es que andaba la carrera porque tenía cita en las pestañas y andaba ahorita tengo las manos en las uñas entonces pues andaba corriendo por eso andaba así no me alcanza el tiempo vergas amor pero estás hermosa sí gracias ay no qué bárbaro voy a sacar la basura para que vean a mí así toma eso ay no 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 no